Muy buenas a todos, aquí estamos en Minecraft Diversity 2 Y vamos a ver, vamos a ver cuál elegimos ahora Survival, puzzle, aventura, arena, trivia, parkour, escape Hombre, parkour me da un poquito de... Soy muy malo Escape, no sé de qué será exactamente No tengo ni idea Puzzle, survival... no sé cuál elegir, eh Es que parkour, tío, va a ser un infierno Parkour va a ser... ah, lo peor Creo que vamos a pillar escape Que no sé muy bien de qué irá tampoco Cómo me mola esto de las lanas que van cambiando, tío Y esto de... es que es tremendo Oh No, no, no Vale, han hecho una pirámide, ¿en serio? Vale, y yo supongo que tenemos que entrar aquí y salir Digo yo, si es escape Aunque podríamos quedarnos fuera ya directamente, pero bueno Oh Qué bonito Adentro Ey ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Hay una palanca ¿Puedo darle? Ah, pues sí, mira Uh, y ahora salen bichos, no me digas eso Que van a subir Mola, porque está lleno de cabecitas No sé, como que está muy bien decorado Corre, que aquí no me fío yo, un pelo ¿Qué pasa aquí? Oh Ah, que tengo que darle algo, ¿o qué? Nada, 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 nada Estoy buscando una palanca o algo Nada, 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 nada Y por este lado Nada, 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 nada Tiene que haber algo Oh, mira Perfecto No pasa nada más No ¿Volver? No, no quiero volver aún Leave this place Muy bien A ver Pues vaya Nos cuenta la historia De que el pobrecico no ha podido salir Y se piensa que voy a tener yo la misma suerte Ja, 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 ja No A ver No, no Por aquí no Alguna forma habrá de salir Tú no te preocupes Doctor ¿Cómo era? Doctor Zombo Zombo Ja, ja Ese nombre bueno Si hay tantos agujeritos Algo hay escondido El miedo que me da es que me vayan a salir bichos Han salido antes silverfish Pero bueno Me ha molado mucho eso de las cabezas de esqueletos ahí como Como cadáveres Me ha parecido muy chulo Vale Vale, por arriba se tiene que poder ir ¿O qué? Ah Aquí no parece que haya nada ¿O no veo yo? No Por aquí no veo nada O sea, por aquí arriba Madre mía que me voy a ahogar ¿Eh? ¡Niau! Escaparemos Como sea Sube tío Que nos ahogamos ¡Oh! La cabeza de creeper Nada más No ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal rollete! ¿En serio? ¿Tres caminos? Bueno Por el centro ¡No! ¿En serio? ¡Ahí va! ¡No me lo esperaba! Vale ¡Por la derecha! ¡Oh! Mira, sí Por la izquierda Que había otra muerte No, no quiere volver A ningún sitio Tío No me abras tantos caminos Que ya estoy perdido Glowstone Me gusta la Glowstone Ah Pues vale No me gusta Que esté tan oscuro No me digas Si tengo que caer ahí ¡Y! ¡No! ¡Ay! Y hay que caminar Por encima ¡Ay madre mía! ¡Venga! ¡Podemos! ¡Pañau! Y te deja un corazón ¿Eh? Es que tienes más mala leche Vale Vale Muy bien Chachi pistachi Chachi piruli Chachi paraguay Vale Y Uff Siempre hay que mantener La respiración Cuando saltas Es el único truco Puede ponerse En el ore De redstone ¡Ah! Que tengo que Recoger una cosa En cada sitio Pero y el sitio Ese que me he caído ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué me dices? En el Redstone ¡Oh! Me gusta Pero ¿Dónde me he caído? ¿Qué? No ¿Qué no era? ¿Aquí qué? Ah Que no para No Esto no sirve ¡Ah! ¡No! Ah Que tengo que ponerme aquí Con taco Yo he pasado por debajo Porque soy así de listo Muy bien No Uff Pues debería parar Un poco A recuperar ¿Eh? Doctor Zombo ¿Cómo estás? Es que me aburro Mientras me recupero Muy bien Vale Vamos para allá Qué chulo esta Diversity Y al primero Me pareció muy chulo Pues este Está bastante bien también Por lo que llevamos Falta ver todo lo demás Muy bien Vale Ah Y ahora puedo pasar por aquí Oh ¿En serio? O sea Que las plataformas Ya de por sí Me hacían daño ¿O qué? Pues ya ves Qué mala leche Vale ¡Oro! Agua Que puede ser lo más caca Porque me voy a ahogar Pues ya ves que si me voy a ahogar No me cambien los caminos Ponme uno solo No sé si es por aquí De hecho creo que me voy a ahogar Verdad Oh Oh Pero no me sirve nada No es por aquí No puedes correr más tío Aquí tampoco es No Muy bien Yo le doy a correr No sé por qué Si estoy debajo del agua Pero yo le doy a correr I will survive Chan 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 ¿Y ahora qué? Ay qué mago Dame algo para respirar Vale Por el otro camino Hmm Nunca me han gustado Los laberintos estos Bajo el agua tío Nunca 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 Oh He llegado ¿Sí? ¿Zafiro? Diría que es lapislázuli Pero bueno Si tú dices que es zafiro Me lo creo Ah vale No me digas que ahora no puedo Vale, vale, vale Como la han conectado todo Como mola Vale Zafiro Muy bien A la esmeralda ¿Aquí qué hay? No 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 Vale Vale No Madre mía Soy Neo Vale Y vale Ahí ya está Este es el más fácil de todos Mola Mola Vale Oh Vale Oh Qué chulo Muy bien Continuamos Toma ¿En serio? ¿Tengo que caerme y darle al botón? Puede ser, ¿no? Me habéis dicho que En el de dropper Había uno que El último era así Da igual Yo soy más hardcore Y lo hago de otra forma De otra forma No sé si esto Hay que hacerlo así No hay nada más Realmente Lo único que veo En todas las salas Es el botón Eh Soy geldo Que el inteligente Muy bien Corre, corre, corre Y corre Uf Te dan el tiempo Súper justo Vale Menos mal Que soy un crack Con el parkour Soy tan crack Con el parkour Que no me he atrevido A meterme en el de parkour Para que veáis Lo bueno que soy Que ni me atrevo Yo creo que se podía Bajar andando Y todo Pero bueno A ver Madre mía Es súper épico Este sitio, ¿no? Que no quiero volver A ningún lado Ay, odio estos saltos Así Si esto es lo peor Del mundo Mundial Muy bien No sé si había algo más Siempre odiado saltar Sobre cactus Hombre Aquí hay menos muertos ¿No? Hay lo mismo Buenas Madre mía Estos son las catacumbas O algo Uf Muy épico Pero Qué mal rollo No hay nada Me mola mucho, eh Cómo está decorado Y todo Queda súper bien, tío I will survive ¿Por qué se me ha pegado Esta canción ahora, tío? Mira que habían canciones ¡Dale! Vamos a morir todos Bueno ¡Oh! Ahí no puedo entrar Hay como una cabecita Ahí diciéndote hola O sea, que tengo que ir buscando Botones y cositas Muy bien A ver, por este lado Daba aquí, ¿no? La tumba esa Creo que sí que daba a este lado Igual no, eh Pero bueno Lo mejor de todo es que Oh, mira Otra cabeza Que habrán dos en cada lado Puede ser Una aquí Otra allí No No sé, tío Marcan como unas posiciones Así un poco raras Y debería acordarme Pero No me voy a acordar Así que ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo? Oh Tengo que ponerlas Es verdad Muy bien A ver Mejor que estoy en Peaceful Se supone Te lo dejan en Peaceful Y puedo ir pegando saltitos Cuando quiera Vale La de la izquierda está Volca Vamos para allá Yo me entiendo Está volca Madre mía Está un poquito lejos Igual Así Vale Este está así La otra no me acuerdo Cómo estaba Porque tengo memoria De pez Vale Aparte Aquí tiene que haber Otro botón Venga Botoncito Míralo ¿Pero qué? Me han timado No hay nada No hay nada En serio Me han Me han timado Tío No hay nada Ninguno Eso no puede ser ¿Este es al que le he dado? Pues tiene pinta ¿No? Sí Es que ni me acuerdo A lo que le doy Porque soy así Listo Vale A ver La otra cabeza ¿Qué posición tenía? Vamos a ir A lo que sabemos Ah mira Ahí hay otro ¡No llego! Hola Porque esto no hace nada Tío Pero que le he dado Y no hace nada Ya sabéis que Para la otra cosa no Pero para los puzzles Yo soy Vamos Lo peor del mundo Tío No hay nada allí Estoy por buscar La cabeza Y ponerla simplemente Como estaba Y sigo buscando luego Yo voy mirando No vaya a ser que se me escapa algún botón o algo Vale La de abajo está Mirando Arriba a la derecha Ajá No hay nada No La de abajo está mirando Arriba a la derecha Muy bien Vale Vamos a ponerla Así Claro El problema es Ahora que tengo que hacer Tío Porque eso de ahí arriba Las otras dos cabezas No las he visto Y mira que he pulsado botones raros Y todo No han hecho nada Oh Ahora sí que se ha abierto Al pulsar este Vale La derecha está Arriba a la izquierda Porque ahora sí que se ha abierto Antes no se ha abierto Que tengo que ir haciéndolo así Así Vale Me falta otro Si no recuerdo mal Estaba en la otra sala La sala esta Donde no hay nada Y seguro que ahora hay algo Espero Porque si no Vale ahí Vamos a ver Porque si no No sé Sigue sin haber nada Tío Sigue sin haber nada No hay nada De todas formas Ahora podría ir probando Si yo tengo tres Yo también soy más tontaco Podría ir probando Y Alguna posición Tiene que ser Digo yo Antes no Porque tenía más posibilidades Pero ahora solo hay que mover uno Ah no Vale vale Y yo digo ¿Eso qué es? No No pasa nada Se entiende lo que quiero decir ¿No? Como ahora solo es mover este Puedo ir probando Hasta que pase algo Oh Mira tú Muy bien Fácil Madre mía Como mola todo esto El trono Vamos a ver Siempre me ha gustado Esta madera Como queda Oh como mola La La lámpara esta Vale Y se me abren Los dos caminos Es que Abridme uno solo Ah mira No se lleva al mismo sitio Ahí es donde tengo que ir Tiene pinta Me darán la lana Se portarán bien Por fin Oh oh Good Farao Steve's Head Oh no 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 Ay madre mía Y no puedo hacer No puedo pegarle Más o menos lo que está probando No podía hacerle nada Cierra eso Ahí va Y no he podido pillar la cabeza ¿O qué? A lo mejor tengo que pillar la cabeza Para algo Que susto Como has dado Que no me lo esperaba Yo me siento en tu trono ¿Por aquí puedo bajar? ¿Por aquí he venido o no? A lo mejor tengo que darle ahora al otro lado Oye Ah que ya no estoy en peaceful Vale vale Dio ¿Por qué me va Me va bajando el hambre y esto? O sea que ahora no tengo que ir saltando Y haciendo el tonto ¿no? Pues mal A mi me encanta ir haciendo el tontaco Bueno Venga Oh No me lo creo No me lo creo Que he dado la vuelta entera Y ya lo tenía ahí para salir ¿o qué? No pero necesito Necesito una lana o algo He dado toda la vuelta Es que no me lo creo Uh He muerto y ha aparecido aquí ¿Y dónde está el tío de la cabeza? ¿Dónde está? ¿Había que hacer esto solo? ¿En serio? Ay Tontaco 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 Toma Cian Me encanta ver cómo cae Miau Súper épico tío Como mola Y yo pensando que tenía que huir del faraón este Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Yo soy la favorita Es como me lleva un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no mi Suscríbete al canal Ni no mi Dale like si está gustando Y si quieres suscribirte al canal Ni no mi Dale like Mandafaka Ni no mi Dale like Mandafaka Ni no mi Dale like si está gustando Y favoritos si está gustando Más Ni no mi Ni no mi Ni no mi Ni no mi